La espera de soluciones, están cuatro familias en Barbosa, esto es el área metropolitana de Medellín, al norte del área metropolitana de Medellín, sus casas se están viendo afectadas al parecer por aguas subterráneas, el deterioro ya se evidencia incluso en las estructuras. Andrés Noreña está con ellos, con la gente pendientes del tema y lo que dicen frente a este caso Andrés. Mónica, televidentes, pues primero quiero contarle que no hubo ninguna respuesta hasta el momento por parte en este caso de las autoridades, la autoridad municipal que es la alcaldía de Barbosa, ni tampoco de un privado que es una concesión vial que pasa muy cerca de este sector. Justamente, exactamente estamos en el corregimiento de Latillo, en el ingreso a este corregimiento del municipio de Barbosa y esta es la situación en la que están estas viviendas. Inicialmente vemos un desplome parcial del techo, varias tejas que han caído, el soporte de este techo que ya no aguantó y también se dio. Y miren ustedes también cómo está el andén, se ha hundido totalmente al parecer por la filtración de aguas negras y de aguas lluvias. Y hay que decir que en las últimas dos semanas ha estado lloviendo, sobre todo el área metropolitana, y esto pues evidentemente ha acrecentado el problema que tienen los habitantes. Justamente estamos con ellos, con una de las propietarias de esta vivienda, doña Estela Galvis, quien vive además hace 32 años aquí en el corregimiento de Latillo. Nunca había tenido esta situación. Muy buenos días, doña Estela. Y cuéntenos, ¿en qué condiciones está su vivienda? La vivienda mía está en pésimo estado. Tengo unas humedades impresionantes, tengo grietas tanto en las paredes como en las columnas, me sale agua por los enchufes. Entonces, no, unas humedades impresionantes. Ya este va a ser el tercer muro que hacemos debido a tantos años que venimos con el mismo y el mismo problema. ¿Han recibido respuesta? No, ya se llevó a Toviola en la oficina de Medellín, se llevó un derecho de petición. Estamos esperando respuesta. Muchísimas gracias. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de la respuesta, la reclamación. Son cuatro viviendas, cuatro familias, ya dos, incluso tuvieron que evacuar estas casas y están autoalbergados donde familiares.